de acuerdo a las últimas estadísticas el trabajador o emprendedor promedio pasa entre nueve y diez horas al día en su trabajo esto representa más de la tercera parte de su día es una barbaridad desafortunadamente para estas personas a pesar de invertir tanto tiempo en su trabajo o negocio no se sienten satisfechos al contrario se sienten frustrados porque tienen la necesidad o inquietud de crecer profesionalmente pero ya no saben qué hacer su opción es trabajar más pero sinceramente para mí eso no es opción es inhumano además que hacer más de lo mismo no va a cambiar absolutamente nada yo pienso que la opción es trabajar de manera más inteligente enfocarse e identificar pequeñas acciones que hechas de manera recurrente pueden sumar grandes resultados esta opción es perfecta para todo el mundo porque no se trata de trabajar o gastar más se trata de reorientar tu trabajo para avanzar de manera más prolongada si este tema te interesa quédate en el programa de hoy porque hoy vamos a platicar porque las acciones pequeñas que se repiten todos los días son muy efectivas para mejorar profesionalmente que tienen que ver tus habilidades de comunicación con tu desarrollo profesional y cuál es la primera acción que tienes que hacer para transformar tu carrera o negocio en hábitos atómicos el famoso libro de james clear una de las ideas que más me gusta es el concepto de hacer cambios pequeños para conseguir cosas grandes me gusta mucho porque generalmente se piensa que se necesitan cosas grandes para transformar nuestra vida pensamos que lo mejor va a llegar cuando finalmente consigamos un trabajo con un súper sueldo o cuando alcancemos un millón de seguidores en las redes sociales entonces íbamos a monetizar o cuando un presidente nuevo arregle todas las cosas en el país y todo se convierta en un paseo por las nubes pensar así es una trampa es caer en la paralización las cosas grandes no pasan porque si las cosas importantes y transformadoras no suceden se construyen son el resultado de sumar muchos logros pequeños todos los días piensa por ejemplo en michael phelps el máximo ganador de medallas olímpicas en la historia su vida no cambió el día que ganó su primera medalla su vida cambió el día que tomó la decisión y asumió el compromiso de entrenar muy duro y sacrificar lo que fuera necesario con tal de ganar una medalla el resto es historia lo mismo podemos decir de todos aquellos profesionales que han conseguido objetivos por encima de lo normal el éxito que han alcanzado no se debe a acciones monumentales sino pequeños hábitos y tareas que realizan todos los días y sumadas en el tiempo conducen nos llevan a conseguir cosas importantes este tema es muy importante porque muchos profesionales con los que trabajo de manera individual en sesiones me dicen que no saben qué hacer para transformar su carrera o negocio se sienten estancados quieren crecer quieren tener más responsabilidades o incluso mejorar sus ingresos pero no pueden trabajar más obras y tampoco tienen dinero digamos para estudiar algo para estudiar una maestría o doctorado que les trajera mejores oportunidades por supuesto que estudiar una maestría o pasar más horas en el trabajo o negocio puede ayudarte a transformar la realidad que tienes ahora pero el cambio no pasa así de manera automática si tu estrategia para mejorar es pasar más horas en el trabajo entonces tienes que invertir esas horas en actividades verdaderamente productivas o si estudias algo más es vital que el conocimiento que adquieras se pueda transformar en valor lo puedas implementar porque estudiar algo que no puedes aplicar pues es realmente una pérdida de tiempo y dinero el secreto para mejorar tu carrera o negocio no tiene mucho que ver con la cantidad de horas o dinero adicional que puedes invertir tiene que ver con el compromiso que adquieres para progresar un poco todos los días si no puedes invertir mucho tiempo dinero o energía no te preocupes mejor modifica un poco la manera en que estás trabajando y comprometete a hacer cambios pequeños pero significativos a continuación 10 pequeños cambios para mejorar tu carrera o negocio haz un plan para los próximos cinco años lo primero que tienes que hacer es hacer un plan para definir a dónde quieres ir y qué tienes que hacer para llegar ahí si lo haces por los próximos cinco años es mucho mejor por lo general los planes se tienen que modificar en el camino las cosas no salen como uno espera o planea a la primera pero eso no importa es necesario hacer un plan porque nadie alcanza una meta que no ha determinado establecer metas ayuda a identificar prioridades y a definir las acciones que se tienen que tomar para conseguir lo que buscas empieza por hacer un plan aprende algo nuevo todo el tiempo todo está cambiando las habilidades que te ayudaron a llegar a donde estás ahora seguramente serán obsoletas muy pronto si no es que ya son hoy es necesario aprender cosas nuevas todo el tiempo la ventaja es que el conocimiento y la educación ya no es exclusivo de las grandes instituciones educativas de antes ya se pueden aprender muchas habilidades a través de la educación no formal existen muchas alternativas para aprender de manera virtual busca la que se acomode más a tu presupuesto y a tu estilo de vida te garantizo que si buscas de verdad que vas a encontrar mucho tipo de cursos que puedes cursar incluso de manera gratuita la intención es nunca dejar de aprender invierte todos los días 15 minutos para leer noticias sobre tu industria estar bien informado siempre será una ventaja frente a la competencia la calidad de tus decisiones depende de la cantidad y calidad de información que tienes vivimos una época dorada para la información las fuentes de información son muy extensas y de todo tipo revistas electrónicas blogs newsletters etcétera acostúmbrate a leer noticias sobre tu industria por lo menos 15 minutos todos los días más y mejor información también significa mejores conversaciones y mejores relaciones mejora tus habilidades de comunicación comunicarnos adecuadamente se ha convertido en una prioridad porque pasamos todo el día comunicándonos a través de mensajes de texto videollamadas publicaciones en redes sociales etcétera es muy importante que te asegures que la gente entienda lo que quieres decir transmitir tus puntos de vista y emociones con claridad te hará ganar notoriedad en un mundo donde abunda el ruido y la desinformación desarrolla tu creatividad en un mundo extremadamente competido la creatividad se ha convertido en una super habilidad para diferenciarnos de la competencia tienes que ser más creativo porque la creatividad no solamente nos hace más atractivos profesionalmente también nos ayuda a resolver todo tipo de problemas los problemas nuevos a los que nos estamos enfrentando hoy ya vimos las primeras 5 acciones que puedes tomar para mejorar tu carrera profesional o tu negocio como puedes ver no son acciones imposibles de realizar todo lo contrario son cosas que todo el mundo puede hacer entonces donde esté el secreto por qué son tan poderosas sabes por qué porque casi nadie las hace porque nadie se compromete al cambio porque la gente que no se puede enfocar prefiere culpar a alguien más o al destino de que no consigue lo que se merece tú que estás viendo este vídeo seguramente tienes todas las ganas y todo lo que se necesita para mejorar porque ya estás aquí y para no detenernos vamos a regresar al vídeo para ver las últimas 5 acciones las pequeñas acciones que puedes hacer para empezar a mejorar tu carrera profesional o tu negocio conviértete en un gurú del networking la clave para crecer profesionalmente es tener relaciones y colaborar con ellas tienes que establecer contactos y construir relaciones comerciales como nunca antes se trata de estar disponible de compartir información con valor y extender tu influencia a muchas industrias si mantienes un perfil profesional en las redes sociales pues entonces puedes hablar con profesionales de otras industrias de otros niveles participar en foros y asistir a eventos para aumentar tus posibilidades de colaborar da a conocer tu nombre y asegúrate de que todos los que trabajan en tu industria sepan quién eres y en qué eres bueno reorganiza tu ecosistema de trabajo ya sea en una oficina o trabajando desde casa tener un espacio de trabajo organizado te ayuda a trabajar de manera más eficiente pero ojo el ecosistema de trabajo no sólo se refiere al espacio físico también a las relaciones que tienes así que conecta con personas de todos los niveles y organiza un espacio laboral en el que quieras estar porque las relaciones que tienes te motivan y te inspiran tienes que tener ganas de ir al trabajo todos los días una de las mejores señales de crecimiento profesional es delegar algunas actividades no quiere decir que te vas a olvidar de ellas quiere decir que vas a buscar a la persona indicada para transferirle esa responsabilidad ahora ya no eres responsable de ejecutar esas tareas pero sí de que se hagan, de que sucedan tu crecimiento llega porque serás responsable de la supervisión entonces tendrás que desarrollar habilidades de liderazgo consigue un mentor tanto en el trabajo como en la vida personal todos deberíamos buscar o desarrollar nuestras habilidades aprender continuamente cosas nuevas y desafiarnos a nosotros mismos con regularidad de manera natural esto requiere un grado de compromiso y la vida a menudo puede interponerse en el camino de nuestros esfuerzos así que la mejor manera de superarse personalmente tiene que ver con tener un mentor es decir, alguien que te pueda guiar aconsejar o enseñar la manera de hacer las cosas alguien que te pueda mantener con la vista en el camino, enfocado la tutoría tiene el poder de acelerar nuestro autodesarrollo nuestra progresión profesional nuestra confianza en general por lo tanto, es bastante sorprendente que solo el 33% de los profesionales tengan especialmente interés en tener un mentor deberías de tener no solo uno varios mentores empieza por el primero regrese el favor convintiéndote tú en un mentor los beneficios de ser un mentor van mucho más allá del desarrollo de la persona a la que estás coachando que es evidente que ve afectada su vida positivamente ser un mentor te brinda además muchas satisfacciones y la oportunidad de mejorar tu capacidad de comunicación tu capacidad de liderazgo aprender a escuchar y exponerte a ideas nuevas muchas veces de personas más jóvenes que te ayudan a ver el mundo desde otro punto de vista en realidad lo único que necesitas para mejorar tu carrera profesional o negocio es tomar la responsabilidad completa de lo que pasa en tu vida es lo primero y comprometerte a mejorar todos los días un poquito no sueñes con un hecho extraordinario que va a venir y transformar tu situación de la noche a la mañana de manera positiva no, el cambio se provoca haciendo pequeños ajustes en cosas que puedes hacer todos los días que con el paso del tiempo se convierten en grandes objetivos te recuerdo que publico videos todos los lunes y jueves espero verte otra vez por aquí muy pronto si quieres profundizar en algunos temas de los que tratamos hoy por ejemplo desarrollo profesional, creatividad o marca personal te sugiero que te suscribas a mi newsletter se llama Las 5 razones y llega todos los viernes con recomendaciones para hacer mejor tu trabajo toda la información la puedes encontrar en las notas de este programa o en inconfundiblemente.com por último si algo del video te pareció importante interesante o te gustó ojalá puedas recomendarlo con un amigo nadie se olvida de las personas que comparten algo que tiene valor gracias